Río, río, chico, la puerta primera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera. Río, río, chico, la puerta primera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera. El amor rápido, sola, piso bordero, no nos podemos, sola, somos defender, si solía ser que no pudiese pecar, ni a lo original de esta quince no tuviera. Río, río, chico, la puerta primera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera, 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 Dios El monarca, el trigo padre, el rica deca del vestido, a los redimidos, con tanto el chiquito, aunque el infinito, fíjate en el cielo. El monarca, el trigo chico, la puerta de vera, los cantos del lomba, el torno a nuestra moneda, los cantos del lomba, el torno a nuestra moneda. Porque ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes y andemos, todos les daremos nuestra voluntad, pues así lo largo de nombre viniera. El monarca, el trigo chico, la puerta de vera, los cantos del lomba, el torno a nuestra moneda. Los cantos del lomba, el torno a nuestra moneda.